Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya son las 9 de la mañana, 9 de la mañana en punto y ya estamos de regreso en esta sección de Vida Saludable que la verdad es que es muy valiosa, porque no nada más nos divertimos nosotros pues ahí preparando y metiéndole mano a la preparación de la comida pero pues también nos enseñan a comer, está con nosotros la nutrióloga Zaira Sánchez bienvenida de nuevo Zaira, ¿cómo has estado? Hola chicos, ¿cómo estás? Ya no hayas venido, Zaira Pues ya lo dijo Gerardo, esta sección nos encanta, nos gusta porque pues tienen estas opciones de comer saludable y una de ellas es esta que nos trae esta receta de tortitas de requesón con queso panela De queso panela Qué rico se escucha eso Están deliciosas En salsa verde En salsa verde Bueno, sigan ustedes platicando, yo voy a revisar una cosita por aquí Tenemos la receta por ahí, tenemos la receta por ahí en nuestra pantalla para que ustedes tengan ahí los ingredientes Zaira me ayudas a decirle a toda la gente lo que necesitan para tener estas tortitas de requesón con queso panela Claro que sí, el día de hoy vamos a hacer unas tortitas de queso panela que están deliciosas en salsa verde Vamos a utilizar un cuarto de cebolla Vamos a utilizar un cuarto de cebolla, medio diente de ajo, seis tomates verdes, dos chiles serranos, un cuarto de taza de taza de cilantro, medio aguacate para acompañar, sal y pimienta, comino Bueno, entonces como podemos ver, también 300 gramos de queso panela, un cuarto de taza de pan molido, orégano, sal y pimienta Muy bien, perfecto Muy bien, muy bien Entonces, bueno, podemos ver que son ingredientes muy fáciles que tenemos en casa Y aparte la receta es muy, muy saludable y yo el día de hoy la propongo como una comida Ok Que serían unas tortitas, un guisado más bien Exactamente Perfecto Bueno, entonces aquí tenemos el queso panela Lo que vamos a hacer es empezarlo a deshacer con un tenedor Ajá A ver ¿Me ayudas así? Sí Oye, y por ejemplo esto, ¿eso sería un alimento completo? Es completo, ¿por qué? Porque estamos utilizando aquí el queso panela, es nuestra proteína, nos aporta calcio, es un queso muy bajo en grasa Perfecto Vamos a cortar un poquito ¿Me puedes ayudar? Y ya tenemos tomate, claro que sí Esto, ya tenemos ahí el tomate, ¿no? Exacto Pues es mezclar cosas que realmente alimentos que nos den esa energía, ¿no? Claro, entonces esto, bueno, lo podemos cocinar para toda nuestra familia Ajá Es algo súper fácil de hacer, por ejemplo, es deshacer el queso Sí Y como igual podemos incluir a nuestra familia, ¿no? Exacto A los niños, a que por ejemplo hagan esta parte de deshacer el queso Ajá De desmoronarlo Exacto Porque a los niños les gusta desbaratar cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que les va a encantar Sí Sí, que las mamás tengan muchas opciones todos los días Sí Que no sea el típico sándwich, sino que... ¿Por qué no hacer estas tortitas de... Exacto Exacto De requesón con queso panela Claro ¿Qué más podemos hacer mientras? Pues ahorita lo más importante es deshacer todo el queso panela Ok Vamos a incorporar también un poco de pan molido para darle más cuerpo y consistencia a las tortas Un huevo también para que... Ok Pegue Perfecto Fíjate que platícanos un poquito sobre esto del huevo, que ya no sabemos ni qué onda Un día dicen los nutriólogos una cosa, otro día dicen los nutriólogos otra cosa Que si el huevo, que si las yemas son buenas, que si son malas Lo que les puedo decir del huevo es que es un alimento, es un super alimento ¿Por qué? Porque nos aporta vitamina B12 Tiene muchas vitaminas, minerales del complejo B Y bueno Ajá Y por ahí en redes sociales nos están pidiendo nuevamente los ingredientes Así que vamos a decirle a producción que si podemos... Si quieren, ajá Y ponernos en pantalla Perfecto Entonces ahí están los ingredientes en pantalla 300 gramos de queso panela Un cuarto de taza de pan molido Orégano Sal y pimienta Un huevo Dos cucharaditas de aceite vegetal Y bueno, esto es para la mezcla, ¿no? Pero también vamos a hacer una salsa verde que requiere un cuarto de cebolla Medio diente de ajo Seis tomates verdes Dos chiles serranos Un cuarto de taza de cilantro Medio abacate Sal y pimienta y comino Ahí andamos Ahí andamos checando que todo esté perfecto Claro, que todo esté al cien Y bueno, lo que me estabas preguntando del huevo es algo bien importante La verdad es que yo recomiendo mucho el huevo Es un alimento muy completo para toda nuestra familia Y lo importante es de no estar separando como yema y clara Sino hacer un equilibrio siempre en nuestra alimentación Porque si el fin de semana vas y te comes las carnitas Entonces ahí es cuando el colesterol aumenta Pero no es por el huevo No es por el huevo Sino porque Porque por ejemplo, a ver, mira En los planes nutricionales De repente dicen Este, una taza de claras de huevo Ajá ¿No? Pero eso, para no estar nada más con las claras de huevo ¿Cuántos huevos equivaldrían eso? ¿A cuántos huevos equivaldrían una taza? A dos aproximadamente Dos huevos Dos Y entonces la gente puede echarse los huevos así Este, con toda la confianza del mundo Claro, no pasa nada Sin el miedo de que Ah, que me va a hacer mal El huevo de verdad es que hay que consumirlo Es muy bueno Oye, y hay que comernos el huevo Bueno, esto no tiene nada que ver con la receta Pero yo te lo quiero preguntar ¿Qué hay de que nos comamos nada más las claras? ¿O si es importante comernos el huevo entero? No, lo que menciono es que es bien importante Consumir el huevo completo El completo Y lo que mencionaba es que hay que tener un equilibrio Entre nuestra alimentación diaria y el consumo de huevo Ok Entonces, ya que tenemos desecho así como pueden ver Tenemos seis minutos El pan molido Ajá, vamos a agregar el pan molido Mezclándolo para tener una mejor consistencia Es que la finalidad es como hacer una pasta Ah, exacto, una masita Ajá Entonces lo puedes seguir Perfecto Y vamos a agregar el huevo El chiste es que esto quede una masa Para que se hagan las tortas Exacto Mientras, yo quiero mandar saludos A todas las personas que nos están sintonizando Por ahí tenemos a Linda Cebalderas Que nos manda saludos Josué Leiva, gracias por los saludos que me manda A Victoria Lascano, buenos días Dice que rica y saludable su receta Muchas gracias Licenciada Zaira, Victoria Lascano Muchas gracias Manda saludos Nos está viendo Carlos Sotelo Lilia López Guillermo Gómez Josué Leiva La doctora Stronghard Y pues bueno Ya todos ellos nos están sintonizando Y los que me faltó por mencionar Que son Bastante Ok Bueno pues vamos a continuar haciendo la salsa Ponemos los jitomates En la ¿Este lo vamos a ocupar? Sí Sí, ok Y si quieres ir haciendo ya las tortitas Por ti A ver Ya ¿Qué más le vamos a colocar aquí? Nada más así Ya nada más sería eso ¿Quieres que vayamos partiendo esto? Sí El aguacate ¿Qué hacemos? Nada más lo partimos a la mitad Ajá, a la mitad A la salsa vamos a agregar los tomates Un poco de cilantro Sal Ok Si quieres esas ya hay que ir haciendo las tortitas así Tenemos cuatro minutos Entonces Allí A ver, ¿cómo hago las tortitas? ¿Con la mano? Ajá, sí, con la mano ¿Qué hago con el ajo? A ver, ¿me pasa una cuchara? Ajá ¿Lo pelo el ajo? Vamos a agregar un poquito de aceite al sartén ¿Las podemos? Ajá Sí, hay que Solo un poquito El chiste también es que nuestro sartén sea de teflón Y no utilicemos tanto Tanto aceite, ¿no? Miren, agarramos con la mano Y empezamos a hacer una especie de tortita Perfecto Y el queso podría ser requesón O si es importante que sea queso panela Pues lo puedes hacer igual con Con requesón o queso panela Bueno, yo lo recomiendo este queso Panela, ¿no? Ajá, porque es un queso muy bajo en grasa Y tiene un sabor muy rico Ok Entonces aquí el chiste es deshacer muy, muy bien el queso Para que no se nos vayan a deshacer las tortitas Bueno, ahorita por cuestiones de tiempo Salió un poquito artesanal el asunto, ¿no? Sí, porque ya se nos está acabando el tiempo ¿Quieres que le echemos a la licuadora? ¿Qué más? ¿El ajo? El ajo también hay que ponerse Completo ¿Qué más se le echa? ¿La cebolla? Un cuartito de cebolla Un cuartito de cebollita Y la licuamos Ok Listo Perfecto ¿El chile? Ya, ya va ¿Ya llevo el chile? La verdad es que es una receta muy fácil y muy rápida de hacer Ajá, estoy tirando ya todo aquí Ahora yo quiero decir voy a licuar, ¿eh? Sí, sí, sí Adelante, Gera, licua A ver Ok Muy bien Ay, no embuna esto Ya Ahí está Voy a licuar Ya pasamos aquí para que se azone un poquito Eso Muy bien Bueno y la idea es acompañar nuestro platillo con esta salsa verde como base Ajá Y para que aún dé muchísimo más sabor Entonces como les mencionaba es muy fácil de hacer esta ruta La receta Muy rápida A ver, ¿un volteadorcito? La palita, sí Ahí está Aquí todo lo tenemos gracias a Milmax Café Todo existe Oye, por cierto también nuestros amigos de Lomas de la Selva El Mercado Municipal Lomas de la Selva Vamos a estarlos visitando próximamente Y ya nos contarán sus nuevas aventuras ¿Hacemos otra? Sí Mira aquí ya a los chicos se les dan troco Híjole, no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo mucho calor ahorita ¿Mucho calor? Sí, sí, será por ¿Será por tu antojo? Yo creo que sí, ¿eh? Porque huele bien rico el queso ya procesado Y bueno, como pueden ver, la verdad la receta está súper fácil, es muy sencilla Puede desconectar Es muy sencilla y muy nutritiva Y pueden ver que la verdad están quedando muy bien la cobertura o la costra de la tortita Está quedando súper súper bien Aquí aparte no tienes que esperar mucho a que se coza, ¿no? Porque realmente pues ya estamos hablando del queso Y aparte el punto de cocción del huevo es muy rápido, o sea no tarda tanto en estar listo Exacto Perfecto Y por ahí esperamos a que sazone un poquito la salsa ¿Verdad? Sí, hay que esperar un poquitito Y esto, miren, sería una gran opción ahora que mañana es día del niño y cuidar su alimentación ¿Por qué no ponerle unas tortitas, verdad? Exacto, unas tortitas Pues mira, hasta existen algunos moldes que son de figurita Exacto, ya haces la formita de una estrellita, de una carita o lo que sea Es cuestión de que ustedes ahí le pongan creatividad, ¿no? Entonces como pudieron ver, no le pusimos tanto aceite, porque es algo importante, ¿no? Claro Pero algo también muy importante es que nuestros sartenes tengan teflón Y ya no necesito ponerle tanto aceite Claro Que de repente existen algunos sartenes que tienen el teflón y ya de tantos carlos lavando se les desgasta Pero bueno, para eso existen también los aceites en spray, ¿no? Sí, también Para poder regular un poquito más el consumo de aceite La cantidad que se le echa Eso es importante porque... O bueno, ¿qué recomiendas también? Si no tienen el spray, creo que luego también recomiendan poner en una servilletita las gotitas de aceite Ajá, y ya poner la servilleta Y los parcen, ¿no? Eso también es muy buena idea La palita para voltearla Y esto es importante, digo, no nos dio tiempo de moler mucho el queso Pero... Pero como está saliendo con buena consistencia La salsa ya está... ¿Ya está lista? A ver, ¿otro trápito? Tráeme otro trápito Ok Ah, ya tiene uno esta, Silvina Ah, voy a... Saira, platícanos lo importante de cuidarnos, ¿eh? Por ejemplo, estamos dando esta opción, ¿cómo podría ser rica en nuestra alimentación? Por ejemplo, este platillo tiene un buen aporte de proteína Porque estamos utilizando el queso, el huevo Y es bajo en grasas, es alto en calcio Entonces es buenísimo para los niños y también para los adultos mayores, por ejemplo Y para los adultos mayores es muy fácil porque no es duro y es muy fácil de masticar Bueno, ya está la salsa, ahora lo que voy a hacer es poner una cama en el plato de salsa verde Y bueno, también para algunos adultos jóvenes, ¿eh? Que ya no tienen dientes Ahí está Pongo una cama de salsa verde Muy bien Y esa ya debe estar, ¿no? ¿sí? Sí Ya está Y la presentamos encima de la salsa Y vamos a ponerle... Esto ya no lo vamos a ocupar, ¿verdad? No, ya no Vamos a ponerle también unas rebanaditas de aguacate Aguacate Guau Oye, que el aguacate, pues, aporta muchísimo y, pues, es un alimento rico Así dos grasos saludables Se ve delicioso eso Miren aquí, ¿por qué no hay una cámara que pueda ver a los chicos de esta? Delba, que vean la cara que tienen Que ya se les antojó ¿Qué quieres, pasamos otra? Vamos a preparar otro plato, ¿te parece? A decorar uno más Vamos a decorar uno Ah, no, a ver, entonces todavía esto no Perfecto Sí, ¿me ayudas a rebanar un poquito más de aguacate, por favor? Sí Cuidado, la cuchara no está tan... Ok, esto tiene que quedar en cosas de un minutito Y bueno, si hacen esta receta, estaría súper que la pudieran compartir en las redes sociales, ¿no? Pues con el hashtag que habíamos dado la vez pasada Fíjate que, pues, se queda, ¿no? Ahorita la transmisión en el Facebook se queda allí ¿Y dónde te seguimos, Aira, para que también te compartan la foto? Me pueden seguir en mi Instagram, estoy como Saizans Y estaría increíble que la pudieran compartir Pongan el hashtag de Vida Saludable Ya hice yo aquí un... Es que según yo partí los tres gajitos Perfecto Le ponemos más salsa No pasa nada Mira, vamos a poner aquí dos Más salsa para esconder lo que hiciste Ok Ahí está Listo Y es muy fácil de preparar Vean qué fácil y rápido fue preparar esto Exacto O sea, en minutos, rapidísimo ¿Cuánto tiempo fue en lo que lo preparamos? Como tres horas, ¿no? Ah, cierto Menos de diez minutos Y aquí está la opción también de la salsa verde Que también está el secreto en cómo la preparan Exacto, claro Hay que ponerle ajito, hay que ponerle cebollita Comino, el chito A ver qué le parece a Gerardo la... ¿Rico? Porque fue que fue muy buena Ya te quemaste Oye, y lo importante es que aquí está la opción para todos ustedes Para que coman rico Y Say, nuevamente tus redes sociales para que por ahí se comuniquen contigo Sí, llame por mi Instagram como SaySans Y pues estaría increíble que si hacen cada una de las recetas que hemos estado haciendo Lo pusieran con el hashtag de Vida Saludable Y me etiquetaron Vida Saludable Muchas gracias, Say Nos vemos para la próxima, bye Ahí está, tortitas de requesón Con queso panela La Mrs. ¡Gracias! ¡Gracias!